Es tan lindo el deporte este que empieza ganando Flor 1-0 para el 2-0, no lo definimos, le echan un jugador a ellos, quedamos con uno más, no lo sabemos aprovechar. Quedamos con... después nos expulsan el arquero y bueno, se empezó a... entramos en el juego de ellos y bueno, se nos pudo dar vuelta el partido y arremarla de nuevo. Y como dijiste, tuvimos varias situaciones y no las pudimos aprovechar. Mucha gente de Atlético tiene aquellos recuerdos del Fede pasando por esta situación, ¿qué mensaje le deja? Sí, me lleva un cariño enorme de entrar acá, una emoción terrible. Como le decía a mi compañero, no pude lograr un título, pero bueno, con sacrificio de algunos goles, pude quedar en algunos recuerdos de la gente.